Con Fer Carrafielos, primero esta mañana. ¿Cómo estás Fer? Muy buen día. Hola Hernán, ¿cómo estás? Buen día, buen día para todos. Ya no queda nada de lo que fue el fin de semana y el lunes, de nubes, ni nada que nos pronostique mal clima, todo lo contrario, el cielo está bien celeste, ya estamos en pleno día hace rato en la ciudad de Rosario, por lo tanto, seguramente tendremos un miércoles espectacular desde lo climático. Hernán, hablando estrictamente de lo periodístico, ampliamos lo que comentaba recién Agustín, precios de carne que no ha aumentado prácticamente en último tiempo, sí entre un 7 y un 10% el pollo y el cerdo. Vamos a escuchar a Juan Ramos, de la Asociación de Carniceros, hablando con nosotros de esta situación. Precios del pollo y del cerdo que van subiendo, tienen algunas alzas. La carne todavía ya llevamos unos cuantos meses con los precios, con variaciones muy mínimas que prácticamente no llegan al consumidor y los cortes de carne están más o menos iguales. Los cortes se van un poco manejando en el tema de cada carnicería, de la oferta que quiere hacer y de la manera que quiere trabajar la carne, pero en general nosotros vemos que los cortes están iguales y la carne está en un precio que no sé cuánto tiempo por ahí puede estar porque tiene un retraso. Hay que entenderlo que la carne lleva un 20-30% de retraso, hace muchos meses que se está manteniendo como está. Entonces, bueno, en algún momento va a ocurrir. Lo que nosotros hablamos es que hasta este momento se está manteniendo. Ya te digo, el pollo sí ha aumentado, un 7-8% más o menos, y el cerdo también, ya se lleva también otro porcentaje más o menos igual. Algunos cortes un poquito más, algunos un poquito menos. Bueno, más allá del aumento del pollo y del cerdo, en el último tiempo, Hernán, y de que la carne roja no ha aumentado prácticamente en esta última etapa, sigue siendo lo más elegido y sigue siendo lo más buscado. Las carnicerías, por lo menos de los rosarinos que se encuentran, con valores, ya te diría, bastante cercanos, sobre todo entre el cerdo y la vaca, a partir de los cortes, naturalmente, y de las zonas en que esté la carnicería. Lo decía el propio Ramos. Más allá de tener un valor especificado, no todas las carnicerías colocan el mismo precio, siempre depende de la zona. Bueno, fuerte abrazo. Ya volvemos.